¡Hola Winnies! ¿Cómo están? Yo soy Pimajo Winnies y en este video quiero contarles algo que inunda las redes sociales y es que supuestamente o aparentemente nuestros queridos protagonistas de History Merck or Dance Counts confirmaron, bueno no es que hayan confirmado pero sí dieron como una interpretación de que ellos pueden ser pareja en la vida real así que vamos a comenzar con el video pero antes si no estás suscrito te invito a que te suscribas, subo contenido de Lechidori y también te invito a que me sigas por mis redes sociales en la cajita de descripción todo el chisme comienza Winnies porque Ewen y Chun Chin lo siento si no los puedo pronunciar los nombres pero es chino y el chino y yo no somos muy amigos pero aquí sí hay BL de por medio, así somos amigos la cosa es que ellos hicieron un live hace unos días o un día desde que yo estoy grabando este video lo acaban de hacer pero lo relevante, bueno hay dos cosas relevantes aquí la primera Winnies es como ellos dos se tratan como ellos dos están tan juntos en serio que no hay, no hay, ahí no hay respeto del espacio personal ni nada la verdad es que se ven demasiado como en pareja hay unas imágenes demasiado hermosas que se las voy a poner por acá y es que se ven tan material de novios tan como que, como que no lo están pensando mucho sino que como que ellos siempre se tratarán así no sé si me doy a explicar como que se les olvidó que estaban haciendo un live y simplemente estaban actuando como ellos son pero lo importante viene acá cuando lo interesante es que en las preguntas que ellos respondieron en el live que tuvieron les preguntan como ellos dos se ven entre ellos y responden, ay, responden que se ven como soulmates que soulmates es almas gemelas Winnies ustedes saben lo importante en la vida que es tener un alma gemela un alma gemela es más que decir es más que decir que es tu novio es como con quien quieres estar toda tu vida la persona que te comprende que estaba esperando por ti y viceversa así que bueno muchas personas y me incluyo tomamos esto como una confirmación porque es que les preguntaron que como se definían ellos y ellos dijeron almas gemelas porque por ejemplo hay otros actores que dicen como la típica mentira de los que se ven como hermanos pero en este caso ellos fueron súper valientes y dijeron no, somos almas gemelas y lo que me gusta Anye es una persona bastante como directa como que no se va con rodeos y bueno él dice que su alma gemela es Chunchin bueno que son almas gemelas y lo señala a él o sea está hablando de él así que Winnies tenemos una confirmación de que esta parejita es real es 100% real y miren yo no sé ustedes pero yo esto me alegra mucho porque yo todavía no puedo superar el final de History Merck Ordains Cont la verdad es que no lo puedo superar y esto que no tiene nada que ver yo sé que esto no tiene absolutamente nada que ver pero sí me hace, no sé me hace feliz de que ellos terminaron juntos después de este BL que fue demasiado exitoso pero jugó con nuestros sentimientos así que bueno Winnies ahora solo hay que esperar que ellos digan que sí son novios de que sí son almas gemelas y que almas gemelas también significa que son novios así que no sé ustedes pero me encanta esta parejita y me encanta que ellos como les digo lo hayan dicho sin rodeos porque ya sabemos que Winnies es alguien demasiado directo que no se va así como con como por la tangente sino que es directo y en lo personal me sorprendió demasiado que haya dicho eso tan bonito y que se refiera a Tsun Tsun porque es como una confirmación indirecta y directa díganme ustedes sí o no pero es que es raro es raro que los actores digan algo así es raro que los chicos cuando hacen BL que les preguntan que ellos son en realidad es muy raro que digan que son almas gemelas casi siempre dicen que son o la típica como les digo hermanos o mejores amigos bro como siempre vemos que son bro o por ejemplo otras parejas que no dicen nada así que bueno Winnies yo siento que ya tenemos otra ship real 100% real acá en el mundo del BL chino y en el mundo del BL en general así que bueno ustedes díganme qué opinan si en realidad son novios o no yo creo que es 100% real que son pareja y les deseo toda la felicidad del mundo así que bueno Winnies espero que les haya gustado este video no olvides suscribirte subo contenido de BL Chidori y también te dejo mis redes sociales para que me puedas ir a seguir recuerda permanecer en tu casita y lavarte las manos yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video bye bye